Hoy nos visitan los estudios de Misiones Online TV, Maya Heró, fundadora y presidente de la Asociación Civil Voluntades. Hola Maya, ¿cómo estás? Hola Eugenia, ¿cómo te va? Todo bien. Primero que nos cuentes cómo comenzó esta Asociación Civil en Posadas. En realidad la Asociación, como voluntariado, comienza mucho más tarde de lo que la gente puede imaginarse. O sea, hay como una historia previa que es un grupo, a ver, dos personas que éramos mi marido y yo, que comenzamos, ya éramos voluntarios del Hospital Materno Neonatal, del viejo Hospital Madariada. Y fui la fundadora junto a otras dos personas de la Asociación Civil de la Luz, que está como voluntarios de ese hospital, de esa parte, los bebés y las mamás. Y bueno, era la única que solía desprenderme e ir a la parte de adultos. Y adultos no tenía voluntariado. Y siempre las enfermeras, algunos médicos, venite, venite, venite. En realidad, un día tomé la decisión porque ir a un lugar donde no hay voluntarios, en los hospitales, es como un vacío que vos encontrás, una vez que vos ya estás en el tema. Y así fue como renuncié a... Yo fui nueve años vicepresidenta de Dar a Luz y me fui con mi marido a la parte de adultos de Madariada. Y ahí comenzamos, sin, como voluntarios, ¿verdad? Y bueno, se fue sumando una, dos, tres y un día nos dimos cuenta que teníamos que armarnos como asociación. Y eso fue en el año 2000, 2001, cuando sacamos nuestra personería jurídica y nos armamos y nos organizamos como una ONG formalmente, como se dice, ¿no? ¿Cuántos voluntarios hay actualmente de trabajar? Y mira, seremos unos 22 más o menos. De los cuales tenemos como organizado, como nosotros estamos en tres hospitales de la ciudad, que es el hospital Madariada Grande, el hospital de la escuela de agudos, porque como ya estábamos en el viejo, cuando se inauguró aquel, pasamos allá. El hospital de pediatría, somos el voluntariado del pediátrico y somos el voluntariado del hospital de Fátima de Garupá. Así que bueno, organizados ya en los tres hospitales, hay gente que quiere ir a hospitales, hay gente que no. Es una elección de vida, ¿no? Inclusive el tema de decir, voy a trabajar como voluntario de un hospital. Se sabe que se trabaja a don oren, por supuesto, que ahí no hay ningún salario, que lo haces por una elección propia. Y lo más importante es destinar tu tiempo. Lo más importante y lo más valioso de un voluntario es el tiempo que dona y el compromiso que asume para no dejarlo en el tiempo, es decir, sostenerte en el tiempo con tu trabajo. Y bueno, voluntades tiene gente que vamos a hospitales y tenemos gente que no va a hospitales. ¿Qué hace esa otra gente? Que son voluntarios como nosotros, que han hecho todos los cursos pertinentes para el voluntariado social, para crecer, porque uno, a ver, en esto de ser voluntario para ir a una institución, no alcanza solamente con tener voluntad. Tenés que estar preparado como para cualquier otra cosa. Para eso se hacen cursos de capacitación. Entonces nosotros logramos, hace cinco años van a ser, alquilar un pequeño monoambiente en el centro, donde tenemos, por ejemplo, hacemos eventos durante el año. Y con uno de esos eventos nos compramos un lavarropas de más de 15 kilos, donde todas las donaciones en bolsas, en cajas, se abren, va al lavarropas, se lava, compramos máquinas de coser. Entonces es una voluntaria que cose. Y después están las chicas que organizan los bolsos y todo lo que se lleva a cada hospital. Entonces en ese local trabajan chicas que son voluntarias. Algunas hacen hospital, otras no, pero trabajan ahí, diríamos, por supuesto. Las que vamos a hospital después, los martes hacemos madariada grande. El miércoles pediátrico, el jueves hospital de Fátima. Cuando llegamos a esos hospitales con las bolsas que ya tienen, el jabón, el champú, la ropa, la ropa interior, lo que es bombacha, calzoncillos, pañales, maquinitas afeitar, medias. Todo lo que vos podés usar en tu casa tenemos nosotros para los pacientes y sus familiares. Bueno, esas bolsas las hacen las chicas que van tres veces por semana. Lunes, miércoles y viernes habilitamos el local del centro. En un horario por la tarde. Porque, esto lo quiero contar porque hay gente que nos dice, ¿por qué no están a la mañana? Porque en realidad la mayoría trabaja. Todos, hay muchos que todavía trabajamos, otros son jubilados, pero en realidad les queda mejor ir a la tarde. Entonces, hay chicas que estudian en la universidad, entonces les queda mejor, donan una hora, una hora y media a la tarde y entonces pueden estudiar a la mañana o cursar, cursar, en fin. Cada uno nos hemos organizado de esa manera, siempre teniendo en cuenta las actividades de cada uno, ¿no? Y en cuanto a las personas que están internadas y la ayuda que reciben, ¿ustedes primero charlan, preguntan qué necesita? ¿O otras saben más o menos? Mira, en realidad nosotros con los años tenemos 20, yo por lo menos tengo 20, estoy transitando mis 26 años como voluntaria. Muchas tienen, también hay dos que tienen mis mismas cantidad de años, otras tienen 15, 20, otras tienen 5, 2 años, 4. En realidad nosotros más o menos sabemos qué es lo que necesitan, porque una de las características de Asociación Voluntades es ir cama por cama. Nosotros no entregamos nada en ningún servicio, salvo que sea por nota, que eso sí, todo es por nota. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos ayuda de la gente y siempre tenemos unos libros, unos cuadernos donde están todas las notas de las entregas. Porque algún día alguien puede venir y decir, yo doné un nebulizador, me gustaría saber dónde ustedes, dentro de los tres hospitales, lo ubicaron. Entonces nosotros vamos a la nota y ellos pueden ver el recibido, si está en el pediátrico, si está en el Fátima. O sea, eso hace también a la seriedad con que se trabaja. ¿Y por qué decíamos, yo decía, los familiares? Porque en nuestros hospitales, sobre todo el madariada y el pediátrico, tenemos más del 75% de personas que son del interior de la provincia. ¿Eso qué significa? Que vienen sin nada a veces, porque vienen de urgencia, porque el parto venía mal, porque tuvieron un accidente en la ruta, los suben en la ambulancia y cuando están ahí se encuentran con que no tienen ni siquiera para su recambio de un baño, para darse un baño. Así que toallas, jabón, todo eso le proporciona voluntades. Eso hace el voluntariado. ¿Por qué? También está bueno decirlo. Mucha gente nos dice, ustedes suplantan al hospital. No. Y los hospitales tienen la obligación de darle una buena cama, una buena sábana, una frazada, una buena atención profesional, tanto de médicos, de enfermeros, de comida, de nutricionistas, pero no de estas cosas. Yo he recorrido, fui invitada, fui premiada en una oportunidad por Poder Ciudadano de Buenos Aires. El premio consistió en una semana tenerme en Buenos Aires y por día me llevaban, había una persona que me acompañaba y me llevaba a un hospital distinto para que yo me quedara todo el día contactada con los voluntariados de ese lugar, el voluntariado, y conociera cómo funcionaban. Así fui, conocí Flex, que es de los niños con cáncer, el Gutiérrez, el Garrahan, el Fernández, en fin, estuve en muchos lugares. Y eso, bueno, fue un aprendizaje muy importante. ¿Qué se hace cuando uno vuelve con eso? De esos monstruos que son esos hospitales, lo que haces es volcar eso mismo en escala más chica, en tu, en el hospital donde trabajas. Y es lo que hemos hecho. Y en lo personal, ¿qué te llevó a tomar esta decisión hace más de 20 años? De ser voluntaria y de ayudar a las otras personas, siendo un camino tan difícil a veces. Sí, en realidad, te diría que hoy, yo sé bien que fue lo que me llevó, pero, a ver, ya a esta altura han pasado muchos años. Diría, bueno, les puede servir hoy a mucha gente. Yo quedé despedida de un trabajo que hacía mucho tiempo que estaba. Ya estábamos casados con mi esposo, teníamos dos hijos. Y en realidad, se nos hizo un agujero en la vida familiar, económicamente hablando. Y yo hacía mucho tiempo que quería irme a los hospitales. Y bueno, fue como un pretexto, vamos a decir. Y ahí comenzó. ¿Para devolver un poco? Mirá, en realidad, una vez que vos empezás a trabajar en los hospitales, hay algo que te atrapa. No sé, yo he trabajado y he sido del hogar Madre Teresa de Calcuta, del hogar Sagrado Corazón. Soy colaboradora del Sagrado Corazón. Nunca me alejé del todo, igual que de Garaluz. Ellos son como primos hermanos nuestros, sobre todo los que están todavía dentro del Parque de la Salud. Y en realidad, como que es una vida que vos decís, si yo no vengo hoy, porque hay gente que hace dos, tres meses está y mira en el reloj. Nosotros llegamos cinco y diez y nos dicen, pero hoy llegaron diez minutos tarde. Es decir, están esperando ese momento para reírse un poco. Bajamos una cortina de lo que nos pasa en la vida. De hecho, que nadie nunca está al cien por cien. Esto también está bueno decirlo. Todos tenemos problemas, pero cuando vamos a los hospitales tenemos que bajar una cortina. Y no nos sirve nadie que esté mal anímicamente, muy para abajo, ¿verdad? Que se recomponga primero, que haga otro tipo de tarea con el local y después ir a hospitales. ¿Y quiénes pueden ser voluntarios si alguien quiere acercarse y formar parte de la asociación? Bueno, mira, en realidad, todo el grupo Voluntades fue haciendo los cursos de capacitación en voluntariado social. ¿Quién los da? Los auspicio Voluntades las cinco veces que se dio a Camposadas. Siempre la buscamos a la doctora Hilda González, que ella es formadora de voluntarios hace 40 años y la buscamos a ella para que esté al frente del curso, junto con algunos que ya llevamos años. Es un curso que dura tres meses, es gratuito. Lo único que se gasta en algunas fotocopias. Y bueno, lo hacemos, las dos últimas veces lo hicimos en el auditorio de la Biblioteca Popular Posada, que nos ayudaron en el auspicio, diríamos, en prestandonos el lugar, ¿no es cierto? Que siempre nos viene bien. Y otras veces lo hicimos en Salud Pública en el Ministerio, en el auditorio de ellos. Pero sin la colaboración de ellos, sin habernos acompañado. ¿Está? Perfecto. Y quienes desean colaborar con, o sea, con ropa o con materiales, ¿dónde lo tienen que hacer? Mirá, vos tenés acá un, yo te voy a decir, el local nuestro está en Santa Fe, 1446, segundo piso G de Gato, edificio Juan Pablo 7. Eso es entre 25 de mayo y 3 de febrero. Y las chicas están los lunes, miércoles y viernes de 16.30 a 18 horas. ¿Por qué tan poco tiempo? Porque son voluntarias, hacen su trabajo, donoren y donan su tiempo. Perfecto. Sí. Así que bueno, ahí nos pueden, y si no, yo voy a dar un teléfono que no lo sé de memoria, que es de José, un voluntario, y que es 154-520813. Perfecto. Así que pueden colaborar, nosotros les llevamos regalitos, hacemos sorteos, pueden entrar en nuestra página de Facebook, que es Asociación Civil Voluntades de Posadas, y ahí nos van a poder ver trabajando, está actualizada al día de hoy, así que ahí van a poder ver cómo se hace el trabajo. Bueno, muchas gracias María por haber venido. No, muchas gracias a ustedes, porque difundir la tarea es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Gracias.